Hola Jorge Armando Rocha, acompáñenme a ver esta triste historia. Enrique Muñoz, que es de los comentaristas del concierto conservador, asegura que Aeroméxico va a dejar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el AIFA, por falta de rentabilidad. Ya sabemos que hay una campaña en contra del AIFA. Bueno, pues ya le respondió Aeroméxico y le dice a este comunicador que la información es falsa y que Aeroméxico seguirá operando tanto en el Aeropuerto Internacional del Asia México como en el Felipe Ángeles. Pero hay una campaña de prestigio porque querían algunos el negocio de Texcoco, no le hace que se fuera a hundir ese aeropuerto de Peña Nieto, era el mundo de caramelo, era la repartición del botín. Ya se habían frotado las manos con tanta corrupción, pero bueno, el presidente planteó esta alternativa que además surge a partir de una consulta pública. El AIFA, pues ahí la lleva, cada vez tiene más operaciones, es hoy el aeropuerto que tiene más operaciones de carga. Así que, pues se están quedando con las ganas y no solo es Enrique Muñoz, son varios que se la pasan difundiendo noticias falsas respecto al AIFA. Por ahí sacaron un video de una manada de perros que supuestamente estaba en la pista de aterrizaje, era el aeropuerto de Bagdad y otra vez se quedan desmentidos y con las ganas.